Miren, aquí voy a hacer unos frijoles, unos frijolitos fritos, así bien, 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 que estén bien buenos, con chilito, y les voy a poner queso, porque van a ver lo que ahorita voy a hacer allá, allá afuera, allá en el asado, con las bracitas. Miren, con mucho queso, para que agarren un buen saborcito, ya los apague, ya los voy a dejar así, para ahorita hacer los toquitos, miren, con mucho queso, se lo pongo todo. Miren, aquí ya casi están, ya casi están las bracitas, ya que estén las bracitas bien buenas, entonces vamos a poner los taquitos ahí, taquitos de campo. Ya voy a calentar las tortillas, para doblar, para ponerle poquitos frijolitos, y ya los vamos a dorar. Miren, primero caliento las tortillitas. Miren, así, así. Estos ya nomás están listos para dorarse ahí en las bracitas. Y a comer. A cenar, porque ya es tarde. Ahí está. A grabar, para grabar. Ahora sí, ya a dorarlos. Y por ahí tengo una salsita también muy enchilosita, muy buena. Ya ven, estos frijoles que hice, tienen queso, y también tienen chile. Pero, aquí los vamos a estar dorando. Ahí sí se ve oscurito, es porque ya es tarde. Aquí tengo que estarlos cuidando, porque después se queman. Tienen que quedar bien confientes. Aquí, miren, están bien buenos estos taquitos doraditos, bien crujientes. Aquí con salsita. Con la salsita. Así, aquí. Aquí también tenemos, hay que digan, si están buenos o no. Están bien buenos los taquitos. Mira, mira. Mira. Venga. Escuchen, eh. Miren. Aquí está medio oscurito, porque ya es tarde. ¿Puro taquito qué? Puro taquito de campo. Vente. Porque están en las brasitas. Taquitos papeados, dicen. Ay, están muy buenos. Desde mi rancho a su rancho. Y luego nos lo estamos bajando con un tejuino. Y tú, habla. Mira, miren, están muy buenos los taquitos de mi rancho a tu rancho. No, aquí es de... No, aquí es de... De Mexicalia, de campo. De Tecomán a Mexicalia, Tecomán. De la cocina de Maribel, de la caliciencia a tu rancho. Ahora se nos antojaron hacer estos taquitos, pues aquí. Estamos aquí a gusto, tardeando. A gusto, pues ya está oscuro. Los invitamos. Vénganse. Yo estoy seguro que más de alguno voy a recordar cuando andaba cortando limón. O su jefa o su esposa les ponían... Tacos y los calentaban en los brazos. ¿Los calentaban allá o les decía a la mamá? Ey, me los traes para atrás, los que te sobre. Aquí ni plato tenemos, aquí estamos así agarrando el taquito. Estamos en el campo casi. Ajá, pues les mandamos muchos saludos a todos los que nos estén viendo. Y pues los vamos a dejar en el próximo video, pues nos vemos. Ahí estamos, cuídense, todos saludos y estamos al puro melón. Hasta el próximo video.